Muy buenos días. Antes de dar inicio, a continuación un aviso de protección civil. Bienvenidos a la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya. Este es un aviso de protección civil. El Centro de Convenciones de la Universidad tiene capacidad para 150 personas. Cuenta con dos salidas de emergencia. La primera, identificada como salida A, conduce al punto de reunión ubicado en la Plaza Cívica del Campus, pasando por el pasillo de laboratorio de gastronomía. Y la segunda, identificada como salida B, conduce al punto de reunión pasando por el estacionamiento del campus. Se cuenta con un botiquín de primeros auxilios ubicado en el pasillo central del edificio y con un extintor en el interior del Centro de Convenciones y seis extintores en todo el edificio. En caso de riesgo provocado por incendio, movimiento sísmico, eventos o manifestaciones externas o cualquier situación de emergencia, se le pide evacuar el edificio. Ahora sí, damos inicio a este evento. Muy buenos días y bienvenidos sean todos a las autoridades aquí presentes, colaboradores, académicos y administrativos, a esta entrega de reconocimientos a colaboradores de la universidad por su alto desempeño en el año 2021. Para dar inicio a este evento, a continuación el licenciado Tarek Skandar Matar Moguel, rector de esta Casa de Estudios, tiene unas palabras para todos ustedes. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos. De verdad no saben qué emoción me da cada vez que vamos teniendo estos eventos donde podamos convivir ya de manera presencial. Me emociona muchísimo. Me gusta la idea de que esto ya sea gradual, pero que el camino sea hacia tener ya más actividades presenciales, así vilumbramos el futuro que tenemos delante, incluso con algunas charlas con autoridades, pues se ha mencionado esto. Nosotros, como un breve paréntesis informativo, ya estamos trabajando para el regreso presencial a más tardar la segunda semana de marzo. Si alguno de ustedes ha dado algunas vueltas por la universidad, van a ver un trabajo que se está haciendo allá con alguna rehabilitación de aulas, equipo, etcétera. Entonces, es alentador ir teniendo estos espacios de convivencia de manera presencial con todos ustedes y mucho más satisfactorio el motivo por el cual nos reunimos aquí. Para mí, de verdad, es un verdadero honor estar con personas que no nada más están haciendo lo que les corresponde, sino están dando un paso más dentro de sus responsabilidades. El contexto del que venimos, pues ha sido un contexto difícil, todos ustedes lo saben, algunos por carencia de equipos, por carencia de cosas, algunos más nos ha afectado de manera emocional a la familia, etcétera. Sin embargo, veo que todo el equipo de alguna manera se ha sobrepuesto y eso me llena de mucha satisfacción ver que estamos con personas muy comprometidas con lo que están haciendo. Porque, como les comentaba, esta es una ceremonia de reconocimiento a todos aquellos que han ido un paso más allá de lo que les toca. Entonces, viniendo de esa perspectiva de pandemia y de las cosas muy difíciles, hemos seguido avanzando, hemos seguido avanzando con temas como el ganar el segundo lugar en el Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores 2021, el obtener el perfil deseable de Prodeb, el poder dar un reconocimiento a los integrantes del Cuerpo Académico Internet de las Cosas para la Industria 4.0 y Preservación del Medio Ambiente en la Riviera Maya, el poder reconocer a docentes por su alto desempeño, el poder reconocer a docentes por su desempeño tutorial y poder entregar también un reconocimiento a todos aquellos a todos aquellos que tuvieron una destacada elaboración en el PIDE, que pues allá es donde unimos la visión de todos ustedes para crear una mejor universidad, una universidad de la cual nos podamos sentir realmente satisfechos. Creo que tenemos muchas cosas más que hacer y créanme que hemos estado trabajando muy fuertemente todo el equipo directivo, sobre todo en la gestión de los recursos y en la gestión de los medios, para que esto que de alguna manera todo este proceso, este periodo que pasamos, que nos ralentizó en todo nuestro trabajo, podamos recuperar otra vez ese paso y esa inercia que llevamos, a ir haciendo otros proyectos que puedan fortalecer la universidad y pueda ser la universidad que todos queremos y en la que todos tenemos cabida. Entonces, de verdad agradezco mucho su presencia. Para mí también es muy satisfactorio el poder reconocerles de esta manera su trabajo en presencia de las autoridades académicas y lo único que me queda decirles es gracias y que siga ese buen trabajo. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, rector, por las palabras. Ahora sí que el Consejo Quintanarruense de Ciencia y Tecnología llevó a cabo el noveno encuentro estatal de jóvenes investigadores 2021 para promover el desarrollo de las vocaciones científicas en jóvenes universitarios. En este contexto, el estudiante de Ingeniería Industrial Miguel Ángel Rodríguez Manzanero, obtuvo el segundo lugar en la mesa 5, Ingeniería Industrial, Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra, quien contó con la asesoría del doctor Eduardo Campos Mercado, quien nos está viendo ahora sí a distancia, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT y la Universidad del Istmo. Así como también el maestro Luis Fidel Cerecero, Natalia de la UT de la Riviera Maya, para el desarrollo del proyecto Diseño y Construcción de una Estación Meteorológica con interfaz gráfica con el software Latview. Es así que hacemos distinción por obtener el segundo lugar en el noveno encuentro estatal de jóvenes investigadores, aquí al estudiante Miguel Ángel Rodríguez Manzanero, para que pueda pasar por su reconocimiento. También hacemos mención que al doctor Eduardo Campos Mercado, que está a distancia, al que también se le hará llegar su reconocimiento, y también hacemos presencia del maestro Luis Fidel Cerecero Nathalie. ¡Gracias! 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 El programa para el desarrollo profesional docente, PRODEF, de la Secretaría de Educación Pública, otorga el reconocimiento al perfil deseable a los profesores de tiempo completo que han cumplido satisfactoriamente las funciones universitarias de docencia, tutoría, gestión e investigación, por lo menos en los últimos tres años. Y otorga este reconocimiento por obtener el perfil deseable del PRODEF al maestro, nuevamente Luis Fidel Cerecero Nathalie. El programa para el desarrollo profesional docente, PRODEF, de la Secretaría de Educación Pública, otorga el registro de cuerpo académico a colegialos que llevan a cabo la función de investigación en las instituciones de educación superior. Lo anterior previa, evaluación y dictaminación de las propuestas que recibe. Así que se le hace por denominación, entrega de reconocimientos a los integrantes del cuerpo académico, Internet de las Cosas para la Industria 4.0 y preservación del medio. Al maestro Fidel Cerecero Nathalie. Adelante, por favor. Al maestro Edith Giovanni Pacheco Galaz. Al maestro Irving Arlin Chang Ak. También se hace mención que el ingeniero José Albino Bravo Camacho, también fue reconocido en esta categoría, sin embargo no pudo estar presente. En la categoría, por la entrega de reconocimientos por alto desempeño docente, esta distinción la otorga la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya al personal con evaluaciones de 95% o más en la función docencia. Así como el alto nivel organización y de desarrollo de clases a través de las plataformas educativas de la institución y la acreditación del curso, el diseño instruccional de la educación en línea. Entre el personal galardonado figuran quienes colaboraron todo el ciclo escolar 2020-2021, dos a un cuatrimestre. Y es por eso que se le denomina en esta categoría, en reconocimiento por alto desempeño docente, al ingeniero Alejandro Rustrian Hernández. Al maestro Daniel Humberto Hernández Cárdenas. A la maestra Pedra Elena Rhea Vargas. Al maestro Irvin Arlin Chang-Ak. A la licenciada Marisa Georgina. A la licenciada Marisa Georgina Tec-Na. A la licenciada Michelle Angélica de Jesús Brinceño-Puch. A la maestra Samantha Julia Rodal Jiménez. A la licenciada Yesenia Dalila Gómez Díaz. Así como también se hace mención que se le hará llegar los reconocimientos a las personas que también fueron denominadas en el alto desempeño docente. La Universidad Tecnológica de la Ribera Maya destaca al personal académico… Con evaluaciones… ¿Siguimos con este? Continuamos con la misma categoría. Sería el maestro Carlos Raimundo Valderas Elorza. Al maestro Daniel Humberto Hernández Cárdenas. A la contadora Daría Citlaly Buendía Gómez. Al maestro Luis Fidel Cerecero Natalé. Al maestro Manuel Jesús Torres Rodríguez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! En la siguiente categoría, la universidad distingue a colaboradores por su relevante desempeño y contribución en la elaboración del Programa Institucional de Desarrollo de la Universidad Tecnológica de la Ribera Maya 2021-2025. A la maestra Alizú Damián Rodríguez. A la maestra Diana Isabel Bueno García. A la licenciada Dulce Tania Muñoz Vega. A la maestra Gilda Gabriela Guerrero Cervera. A la maestra Irving Arlene Chang Ak. A la maestra Marcela Rosina Gómez Ku. A la maestra María Teresa Andrade Montiel. Moisés, al ingeniero Moisés Canto Martín. Al maestro Jorge Luis Rodríguez Maza. Y al maestro Teodoro Almeida Pérez. Me faltan tres. Siguiendo con el programa. El maestro Jorge Luis Rodríguez Maza, director académico, dirigirá unas palabras. Muchas gracias, buenos días. Saludo al Presidium. A quienes lo integran. A nuestro rector, el licenciado Tarek Matar-Movell. A la maestra Marcela Gómez, directora de Planeación y Evaluación. Al licenciado Luis Pantoja Blé, director de Administración y Finanzas. Al maestro Irving Chanak, subdirector de los programas de Tecnologías de la Información y Mantenimiento. Y a la maestra Diana Bueno García, subdirectora de los programas de Gastronomía, Contaduría y Administración. También saludo al abogado general de la Universidad, al licenciado Félix Garrido, que nos acompaña. Y al contralor general de la institución, que también nos acompaña. Gracias, gracias al licenciado Nelson Lezama. Gracias a nuestros profesores y profesoras que han asistido a este evento. Al personal administrativo, público en general. Y al estudiante Rodríguez Manzanero. Gracias, estudiante de la Ingeniería Industrial. Gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros. Para mí es muy grato y especial compartir con ustedes este momento, en el cual se les ha distinguido por su alto desempeño presentado en el año 2021. Quiero expresarles mi reconocimiento y también gratitud por el alto valor que entregan a la organización día con día. Es notable el logro, los resultados alcanzados, pero creo que es doblemente notable si acentuamos que esto ha ocurrido en un periodo de pandemia, un periodo muy complejo, como ya ha comentado el rector, pero nuestra universidad, gracias a todos sus integrantes, ha sabido reponerse y salir adelante en este contexto de pandemia y seguir cumpliendo con nuestra misión organizacional. Lo más destacable, desde luego, es la formación de cuadros profesionales, pero también incluye la investigación y la extensión de los servicios universitarios. Sin duda, su profesionalismo, capacidad y dedicación fortalecen el quehacer de la institución, la cual es reconocida por la calidad de sus programas educativos, así como su modalidad bilingüe, internacional y sustentable. Muchas felicidades, enhorabuena y muy buenos días para todos ustedes. Gracias. A continuación, mencionaré también como parte del reconocimiento a aquellas personas que no pudieron asistir aquí presencialmente. En la categoría de reconocimientos por alto desempeño docente, tenemos a la licenciada Alda Rosa Comul Maía, a la licenciada Aline Nancy Cerón Arzaluz, a la licenciada Ana Luisa Mercado Acosta, al ingeniero Carlos Vázquez Saucedo, al ingeniero David Jesús Hernández Cárdenas, al maestro Irvin Manuel Tolosa Garma, a la maestra Lucila del Carmen Pulido Chapuz, a la licenciada Luz María del Ángel Olvera, a la maestra Samanta Julia Rodal Jiménez, y en la categoría de constancias por destacada participación en la elaboración del Programa Institucional de Desarrollo 2021-2025, a la maestra Lucila del Carmen Pulido Chapuz. Antes de finalizar, ahora sí que demos un fuerte aplauso a todas las personas que están aquí presentes y por las que no. Felicidades. Y antes de finalizar, procedemos a la toma de la fotografía general, con todas las autoridades presentes y los colaboradores aquí presentes. Todos los marcos. Gracias. Bravo. Gracias.